Aquí encontramos que la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105, versículo 106, nos dice claramente que su palabra es una lámpara, es un sol, es iluminación en el camino. ¿Ustedes recuerdan que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Pues él mismo está diciendo aquí que su palabra es lo único que nos puede mantener en su camino. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros podríamos mantenernos en su palabra y tener una experiencia con el Señor? En otras palabras, de manera abstracta, de manera solamente decir que uno está en el Señor es imposible, es imposible. Uno tiene que estar buscando palabra de Dios, uno tiene que estar siguiendo palabra de Dios. La palabra de Dios ayuda, mantiene la experiencia del cristiano en Cristo. En otras palabras, quienes no estudian su palabra no pueden estar en Cristo. Por eso es que fácilmente caemos y fracasamos. La pregunta es, ¿qué o quiénes podemos mantener esa experiencia estable? Dice en el libro Corintios, vamos a abrir allá en el libro de Corintios. Algo sobre la experiencia del cristiano, segunda de Corintios, todos en sus Biblias, aquellos que pueden. Y si no, pues bueno, usted que nos acompaña en la radio o trabajando, que esto pueda ser de bendición en su experiencia. Dice el libro de Corintios, en el libro de primera, primera de Corintios, capítulo 2, dice así, versículo 12. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado. Solamente podemos mantenernos en el camino del Señor a través de su Espíritu, a través de su palabra. Solamente podemos mantener esa experiencia continua con ese Espíritu Santo. Muchos, lamentablemente, queremos tener una experiencia sin el Espíritu, sin la palabra, y básicamente no hay una experiencia en Cristo. Así que es importante que nosotros podamos comprender esto, podamos aplicar esto a nuestra vida, a nuestra experiencia. En el libro de Efesios, capítulo 4, dice lo siguiente, capítulo 4, dice, versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que va a perfeccionar a los santos? Bueno, el versículo 11 dice, él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Así que el Señor nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, maestros, doctores en su palabra, personas que instruyen, pero ¿con qué nos van a instruir? Con su santa palabra. ¿Para qué? Para edificación de los santos. Si el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el doctor, no enseña palabra de Dios, no hay perfección del santo. Pero aquí claramente dice que Dios nos lo ha dado para perfeccionar a su pueblo. ¿Y cuál es el objetivo? Versículo 13, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A un varón perfecto. A la medida de la edad y de la plenitud de Cristo. Entonces es importante, hermanos, de que nosotros podamos reconocer el valor, el potencial divinamente que tiene la santa palabra de Dios. Con esto en mente, aquellos que pueden, vamos a rodearnos, vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos regale su bendición en esta hora. Oremos. Querido Dios, te bendecimos, te agradecemos, te exaltamos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar transmitiendo para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a nuestra audiencia, bendice a tu pueblo, bendice a aquel o aquella persona que por primera vez nos está escuchando. Que pueda ser un mensaje de bendición, un mensaje de éxito en la vida espiritual, un mensaje de inspiración, Señor, en lo más íntimo de cada ser, de cada alma que nos escucha. Bendice a nuestros hermanos de edad avanzada, Señor, que están en casa, preocupados, necesitados, y de una palabra. Que en esta hora, este programa pueda ser de bendición en sus vidas, o tal vez alguien que nos escucha en la cárcel, o alguien que nos escucha y está desesperado. O tal vez algún líder, algún miembro de tu pueblo que se pregunta, ¿cuál es el futuro? ¿Qué espera de nosotros? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué puedo hacer para ti, Señor? Señor, si esas son las preguntas, Señor, oro de que tú suplas, contestes y bendigas, Señor, a todos aquellos que nos han llamado y han testificado de lo bendecido que han sido con estos programas, con esta estación, con estos temas, con estos mensajes. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. La palabra de Dios, en el libro Evento de los Últimos Días, dice lo siguiente, página 17. Dice así. Muchos apartarán su mirada, noten que es una profecía, está en futuro, muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del cual, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado, y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Lo que está diciendo el Espíritu de la profecía es que algunos crean un tiempo de angustia que no existe. Que no existe. Pero eso no quiere decir, hermanos, de que no vaya a venir un tiempo de angustia. Luego dice, hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios. Pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen un tiempo de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. Pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Así que, por un lado, nosotros no debemos estar creando tiempos de angustia en el pueblo de Dios. Cuando el tiempo de angustia venga, vendrá. ¿Y por qué leo estas referencias? Porque, lamentablemente, hay muchos predicadores que al presentar ciertos temas críticos, dejan un miedo en la gente en vez de dejar esperanza. Dejan un temor en la gente en vez de crear confianza en Dios. Así que, el tema de hoy, hermanos, se titula El pueblo de Dios que conoce el futuro. El pueblo de Dios que conoce el futuro debe ser un pueblo que ha visto toda la película, por decirlo así. Muchos, por ver solo parte de la película, están temblando, están nerviosos, no saben qué hacer, no saben qué espera en el futuro. Pero sé que le estoy hablando a un pueblo, a un pueblo que busca visión, un pueblo que busca la visión del Señor. Quiero invitarles a ir al libro de Habacuc. Miren lo que dice la palabra en el libro de Habacuc con respecto al pueblo que conoce el futuro. En el libro de Habacuc, todos los que tengan acceso al libro, a la Biblia, dice Habacuc capítulo 2, versículo 2. Habacuc capítulo 2. Morra el que le hiere en ella. Así que, aquí está diciendo la palabra de Dios, la profecía, Habacuc 2, versículo 2, está diciendo de que vendría un tiempo donde Dios iba a dar visión, iba a dar profecía, iba a dar un mensaje que tenía que escribirse. Y este mensaje escrito, este mensaje escrito en un libro, en unas tablas, debía permanecer allí y el que las leyera, que corriera. O sea que, hay palabra de Dios que va a ir cumpliéndose conforme el tiempo lo dicte. Así que, muchos, en el tiempo de la sierva de Dios, y en muchos otros tiempos, yo no sé si ustedes recuerdan el mentado Y2K, o recuerdan que en el 2000 terminaba el mundo, y otros que profetizaron que en 1996 venía Cristo, por mencionar uno, otro que profetizó que en el 2000, en el 2000, no recuerdo bien si el 2013 o 14, pero en el mes de octubre decía que Cristo iba a venir. Y por ahí hay otro diciendo que también Cristo va a venir y ha puesto a la fecha. Y hay muchos diciendo cosas tales. Entonces, primeramente, decir lo que no dice la palabra de Dios siempre nos va a meter en problemas. Y estudiar erróneamente lo que dice la palabra de Dios contribuye a crear una angustia. Y es un nerviosismo en el cual vive la persona y no tiene una relación con Cristo, con Dios, con su espíritu. Se enfoca en algo que le trae más bien una enfermedad psicológica, una enfermedad física, una enfermedad de nervios en el sistema nervioso, que al final ni viene Cristo, ni vive su vida espiritual y se murió enfermo. Así que tenemos que tener cuidado y estar bien relacionados con el Señor para poder dar el mensaje, no solo de la manera correcta, sino a la misma vez, no de una manera que crea miedo, que infunda miedo o temor, sino que crea confianza. Y para eso, el pueblo de Dios debe conocer el futuro. El pueblo de Dios debe conocer el fin de la película, el fin de la controversia. Oigan bien lo que voy a decir. Es imposible que usted conozca la visión porque Habacuc 2.2, básicamente la visión aquí es todo lo que la Biblia ha dicho. Son todas las profecías que ha dicho. Si usted conoce la Biblia, si usted conoce la visión, si usted tiene una visión divina, usted no va a vivir en miedo, usted no va a tener temor, usted no va a tener ansiedad, usted no va a estar inquieto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a venir? Hay gente que vende sus casas y las dona a las personas equivocadas por miedo. Yo conozco un montón de personas que en 1999 o aún en 1995, cuando se dijo que en 1996 venía Jesús, vendieron sus propiedades, vendieron sus casas y se las dieron a este hombre. ¿Y este hombre qué hizo? Él feliz, recibió, gozó, disfrutó, hizo y deshizo. ¿Y dónde quedó toda esta gente que no entendió bien las Escrituras? ¿Que no comprendió bien las profecías? Destruidas, destruidas, no quedaron en la iglesia, no quedaron con Cristo, quedaron destruidas en todo sentido. Y así una y otra vez encontramos que la gente, cuando no tiene el Espíritu de Dios, cuando no estudia bien, siempre hace las cosas al revés. Pero queremos, hermanos, promover que el pueblo de Dios debe ser un pueblo inteligente, debe ser un pueblo lleno del conocimiento correcto, debe ser un pueblo que conozca y tenga la visión divina. Así que Abacú, capítulo 2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Versículo 3, y aunque, y aquí está, aquí es donde el pueblo de Dios que conoce el futuro, sabe lo que va a ser. Así que mientras tenemos que evitar un tiempo de angustia previo, un tiempo de angustia previo, un tiempo de angustia, que no es el que el Señor está promoviendo o trayendo, debemos entender que va a haber un tiempo de espera. Y solamente el pueblo que tiene visión, solamente el pueblo que comprende el futuro basado en las Escrituras, basado en la visión de Dios, podrá triunfar. Así que la pregunta es, queridos hermanos, la pregunta es, ¿qué debe de estar haciendo el pueblo hoy? ¿Qué debe de estar haciendo el pueblo hoy? En el libro de Joel, en el capítulo 2, dice un par de cosas muy interesantes, y la verdad es que este libro tiene muchas verdades que debe seguir estudiándose. Yo le invito a que lo haga usted de manera personal. Joel, capítulo 2, versículo 2, dice, Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, pero en este tiempo habrá un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Encontramos claramente de que Dios tendrá un pueblo, dice, un pueblo grande y fuerte. ¿Qué es lo que lo hace a uno grande y fuerte, queridos hermanos? Por ejemplo, tenemos a uno de los grandes, a Elías, que hizo descender fuego y se manifestó Dios por medio de una oración de su siervo. Tenemos a otro grande, tenemos allí a Daniel, que pudo enfrentar un decreto de muerte en su tiempo. Tenemos a otro grande, a Esther, que pudo enfrentar también un decreto de muerte por su fe. Tenemos a otro grande que fue Pablo. Tenemos a otro grande que fue Juan el Bautista. Tenemos a otro grande que fue Isaías. Tenemos a grandes en las Escrituras. Pero este pueblo, dice, que va a ser más que todo lo grande. Tenemos a Moisés, tenemos a Aarón, tenemos a Abraham, tenemos a José. Todos estos que están en la lista de los grandes héroes de Hebreos capítulo 11, hermanos, no le llegan a este pueblo que Dios va a tener. ¿Y cuál es el pueblo que Dios va a tener? Joel 2, 2, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Habla un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en generación de generación en generación. Ahora, noten, hermanos, cuidadosamente. Hemos estado hablando que viene una crisis y gradualmente va avanzando, avanzando. Finalmente va a terminar en un nuevo orden mundial, en una marca de la bestia. Va a terminar en lo que se conoce como The Sunday Blue Law, o sea, las leyes azules del domingo, o la ley dominical. Esto es un hecho, viene porque viene, pero en vez de darnos miedo, en vez de darnos temor, debemos ser el pueblo que conoce el futuro. Debemos ser el pueblo con visión. Y el pueblo con visión, en el mismo libro de Joel 2, 2, Dios promete de que va a haber un pueblo que va a enfrentar a este sistema. Va a haber un pueblo que va a estar preparado. Pero es tan terrible lo que viene, que el Señor hace una pregunta en Joel 2, versículo 11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son surreales y fuertes, repito, porque muchos son surreales y fuertes, que ponen en efecto, que practican su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y la pregunta es, ¿y quién lo podrá sufrir? ¿Quién podrá enfrentarlo? Así que vemos de que Joel, capítulo 2, versículo 2, profetiza un tiempo terrible, pero también profetiza un pueblo grandioso. No un pueblo melancólico, pálido, destruido, despojado del poder divino. No un pueblo arrastrándose, mendigando en el tiempo de fin. Joel 2, 2 profetiza un tiempo terrible por los eventos mundiales que vienen, pero también profetiza un pueblo grandioso que va a enfrentar. Pero la pregunta es, en Joel 2, 11, ¿quién, quién, quién podrá estar firme? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis hace la misma pregunta. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 17, dice, porque el día de su ira es venido, el gran día de su ira es venido, y la pregunta es, ¿quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar firme, hermanos? ¿Quién podrá ser de ese pueblo grande? ¿Quién es el que va a calificar para ser de ese pueblo grande y fuerte, cual nunca se ha visto de generación en generación? Así que la pregunta sigue en la mesa, pero debemos recalcar, el pueblo de Dios conoce el futuro, el pueblo de Dios tiene visión, el pueblo de Dios al estudiar las Escrituras comprende la película completa, conoce el principio, el intermedio y el final de la gran controversia. Y les digo esto, si usted es cristiano, si usted es adventista, si usted es un creyente de verdad presente y estudia las Escrituras, no hay por qué temer en el futuro. Si usted es alguien que profundiza con la Biblia y el espíritu de profecía, mínimo, al leer el libro, que todos debiéramos leer el libro, conflicto de los siglos. Quien ha leído ese libro no tiene nada que temer, porque entendemos el fin del conflicto. Pero lo que Joel preguntó, lo dice también Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículos 17. ¿Quién podrá enfrentar este gran día? ¿Quién, dice Juan, podrá estar firme? Y la respuesta nos la da en Apocalipsis 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Noten que nada de esto ocurrirá hasta que el pueblo de Dios esté sellado. Algunos creen que es hasta que venga la ley dominical que Dios va a sellar a su pueblo, y eso es mentira. El pueblo que va a enfrentar la ley dominical, la marca de la bestia, el nuevo orden mundial al 100% en su vigencia, va a ser el pueblo, la iglesia, el remanente de Joel 2, 2. El pueblo que Dios está sellando en Apocalipsis 7, 3. En otras palabras, si para ese entonces usted no está sellado, usted va a caer. Si para ese entonces usted no hizo la preparación, usted va a ceder. Si para ese entonces usted no está listo, va a fracasar. La preparación es ahora. La preparación es antes. El sellamiento es antes de que venga ese periodo de tinieblas, oscuridad, nube y sombra de Joel 2, 2. Dios hoy desea que nos preparemos. Por eso dice Apocalipsis 7, versículos 3, contestando a la pregunta de Apocalipsis 6, 17. ¿Quién podrá estar firme? Respuesta, versículo 3, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Eventos de los últimos días. En la página 223, dice así. Tan pronto, oigan bien, 2.23, evento de los últimos días, está bajo el título El Sello de Dios. El Sello de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Noten claramente de que Dios desea sellar a su pueblo tanto intelectualmente como espiritualmente. Lo intelectual involucra el estudio, la lectura, la reflexión, la aplicación, la práctica de su palabra. Lo espiritual involucra la meditación, la reflexión, la oración, la consagración, la reforma, el reavivamiento, el cambio, la transformación, la renovación en nuestra vida personal. Por lo tanto, si usted no viene a ser un intelectual en las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, que adquiera la preparación, el conocimiento, ¿cómo podrá ser parte usted del pueblo que conoce el futuro? ¿Cómo podrá ser parte de ese pueblo grande y fuerte que nadie le podrá hacer frente? ¿Cómo podrá ser usted parte de ese pueblo que va a ser sellado antes de que soplen los vientos, antes de que vengan las tinieblas? La oscuridad, la nube y la sombra que aprendimos en uno de los estudios anteriores que representa el periodo de la marca de la bestia, la ley dominical, el nuevo orden mundial. ¿Cómo? Si usted no es sellado intelectualmente y espiritualmente de tal manera que usted llegue a ser inmovible. Miren lo que va a ocurrir cuando venga la marca de la bestia. Página 219. Solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente. ¿Están hermanos? Muchos. Oiga bien, yo sé que me están oyendo bastantes que creen que uno va a ser sellado cuando venga la ley dominical. No, necesitamos ser sellados antes de que venga. Porque cuando venga la ley dominical, cuando soplen los vientos, cuando venga esa oscuridad, nube, sombra y tinieblas, usted solo va a reflejar quién es. No se va a formar para ser. Hoy nos formamos y allá vamos a reflejarnos. Allá vamos a manifestarnos. manifestarnos. Pero si hoy ignoramos esto y dejamos la preparación y la creencia de que es hasta allá donde sabremos si estamos o no sellados, usted está cometiendo una terrible equivocación porque hoy de seguro la está pasando muy bien, creyendo que todo está como está porque tiene que estar como está y usted no está haciendo la preparación, buscando el sellamiento. solo pueden haber dos clases dice Vento de los últimos días, páginas 2.19. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente, Apocalipsis 7 del 1 al 4, o con la marca de la bestia o de su imagen. Todo el mundo cristiano estará profecía y futuro involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. ¿Para cuándo? Para ese entonces o somos de un lado los fieles sellados o somos del otro lado de infieles y bajo un sistema que Dios condena la marca de la bestia. Aquellos que gustan comunicarse con nosotros hermanos lo pueden hacer y agradeceríamos escuchar de ustedes y su apoyo pueden llamarnos al 214-205-5904 214-205-5904 y visitar nuestras páginas laverdadprofetica.com y miguelmartin.info Una vez más aquellos que gustan tomar nota de nuestro número 214-205-5904 214-205-5904 y yo sé que algunos algunos no les gusta el que uno pues interrumpa o mencione los números pero lo que ocurre hermanos es de que hay hermanos que sí están muy interesados en comunicarse con uno y a veces no pueden tomar el número cuando solamente se menciona una vez por ejemplo ayer me comentaba una persona que iba manejando tomó el número y estaba muy preocupada porque cuando terminó de escribir no trató de grabar todo pero le da gracias a Dios que volvimos a repetir el número y así pudo dice terminar de escribir el número en el stop en un stop en un alto así que agradecemos su tolerancia su paciencia su misericordia y también su comprensión recuerden hay un sinnúmero de hermanos personas amigos que nos están oyendo y a todos queremos bendecir así que si usted ya tiene nuestro número alabado sea el señor pero si no lo tiene permita que otros puedan adquirirlo muy bien entonces ¿qué lado tendremos? ¿qué posición tendremos? ¿estaremos entre los sellados o estaremos entre los enemigos? hoy hermanos estamos decidiendo nuestro futuro hoy hay que conocer el futuro hoy hay que llenarnos de valor y esperanza y saber que Dios nos ha dicho qué hacer qué esperar y qué va a ocurrir cuando ese tiempo venga queridos hermanos dice dice el párrafo todo el mundo cristiano estará involucrado estoy leyendo evento de los últimos días página 219 todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad todos tomarán partido aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados a medida que nos acerquemos al fin del tiempo repito a medida que nos acerquemos al fin del tiempo la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida ¿cuándo? ¿cuándo llegue? no dice a medida que nos acerquemos al tiempo del fin no hasta que llegue hoy tenemos que ir mostrando cada vez más la diferencia la diferencia la diferencia la diferencia la diferencia quisiera agradecer a todos los que se están comunicando en estos momentos gracias por llamarnos gracias por tomar en cuenta nuestros números terminando el programa con gusto vamos a atenderles gracias hermanos el comunicarse y saber que no es en vano proveerles nuestro número números de cabina números para comunicarse con nosotros así que o o estamos haciendo la diferencia o estamos caminando con la indiferencia el pueblo que conoce el futuro número uno no se adelanta a un tiempo de crisis no se adelanta a un tiempo de angustia no pone fechas que no son bíblicas no es fanático de interpretaciones que no son bíblicas un verdadero hijo del pueblo de Dios es una persona estable es una persona firme es una persona que conoce las escrituras es una persona que está creciendo en el carácter de Cristo es una persona que está constantemente lleno del Espíritu Santo pero sobre todo entiende el fin del conflicto entiende que el conflicto va a terminar con dos grupos unos sellados y otros no sellados o sellados con la marca de la bestia y cuando se hace la diferencia cuando empieza esa obra de preparación ahora hoy a medida que nos acerquemos al fin del tiempo la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida estarán más y más en desacuerdo si en esta estación se predica verdad presente si en esta estación se predica la palabra de Dios el mensaje para este tiempo tiene que ser un mensaje diferente a las otras estaciones a los otros medios a los otros sermones a las otras predicas a las otras personas tiene que haber una diferencia si no la hay no nos estamos preparando no tenemos el mensaje para esta hora no somos de los que estamos buscando ser sellados no sé si lo entendió lo voy a volver a leer a medida que nos acerquemos al fin del tiempo la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida estarán más y más estarán más y más en desacuerdo esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo nacido de nuevo creado de nuevo en Cristo 220 página 220 de evento de los últimos días muerto al mundo y vivo para Dios estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él que son elegidos preciosos a la vista de Dios repito esta frase hermano estos son los muros de separación hermanos si no hay diferencia si no hay sello si no hay separación si no hay una clara diferencia entre los que son y los que no son cuando podremos levantar estos muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él que son no solo escogidos sino elegidos preciosos a la vista de Dios queridos hermanos mire lo que dice el libro de Malaquías Malaquías lo profetizó habló del tiempo del fin y dijo lo siguiente que Dios iba a mandar en el libro de Malaquías Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien decíais vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos que promete aquí un mensaje que mensaje Malaquías 4 5 he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible él convertirá versículo 6 el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra ¿qué mensaje tenemos? no cualquier mensaje tenemos el mensaje del mensajero el mensaje de Elías el mensaje del tiempo del fin el mensaje de la verdad presente el mensaje de amonestación y este mensaje va a preparar al pueblo Malaquías 3 1 y va a despertar preparar los hogares la iglesia nunca podrá reformarse o revivarse a menos que empiece en los hogares y en los hogares nunca podrá llevarse a cabo un cambio una reforma una transformación a menos que las cabezas de los hogares que son los padres cambien ¿por qué? porque Malaquías 4 5 dice que el mensaje de Elías el mensaje de amonestación va a venir a producir un cambio de corazón de padres e hijos en el seno del hogar de otra manera ¿qué va a pasar? no sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra ¿pero qué tiene que ver esto con hacer una diferencia? Malaquías capítulo 3 leímos el versículo 1 dice en el versículo 17 y 18 y serán para mí noten los que escucharon el mensaje de Elías los que escucharon el mensaje del tiempo del fin los que escucharon un mensaje diferente que los hizo buscar el sello la preparación que les dio la visión que el pueblo tiene del futuro para no temer ¿cómo les llama en el verso 17? y serán para mí especial tesoro en la versión Kim James en inglés dice serán para mí joyas especiales y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo he de hacer y perdonaremos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve ¿qué va a ocurrir? verso 18 entonces os tornareis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve oh mis queridos hermanos palabra de Dios y espíritu van de la mano el pueblo grande y fuerte el pueblo que nunca ha sido visto de generación en generación de Joel 22 es la iglesia triunfante es el remanente son aquellos que hoy han empezado a hacer una diferencia son aquellos que entienden el futuro con los ojos de la profecía con los ojos de la palabra de Dios con los ojos de las escrituras son aquellos que hoy han empezado a levantar muros para hacer diferencia entre lo terrenal y lo celestial son aquellos que se han subido a las soteras a los muros de Sion y están proclamando el mensaje para esta hora un mensaje que hará dice evento de los últimos días 219 hará diferencia y hará que estén cada vez más en desacuerdo con los demás yo lo único que puedo decirle es que usted investigue estas citas y usted mismo júzguelas pero el mensaje que hace la diferencia entre lo bueno y lo malo entre el justo y el injusto entre el que sirve a Dios y el que no sirve es el mensaje de Elías el mensaje de Malaquías 3 y el mensaje de Malaquías 4 estamos recibiendo ese mensaje hermanos el tiempo ha volado el tiempo ha volado y ha transcurrido y pues hoy es el último día de la semana que transmitimos de lunes a jueves estaremos de regreso el lunes a jueves y quisiera invitarles a que escuchen nuestra radio esta es la 990 AM aquí en el Metroplex de Dallas a todos los que nos escuchan de lunes a jueves transmitimos de 6 PM a 7 PM sin embargo tenemos nuestra radio nuestra radio en internet nuestra radio por internet usted puede buscarnos como laverdadprofetica.listen2myradio.com y si no síganos en nuestra página y ahí podrá encontrar el link usted nos puede escuchar 24 horas 7 días de la semana con temas oportunos lecturas de la Biblia del espíritu de profecía y también mensaje de verdad presente temas del mensaje de Elías verdades que le van a ayudar a desarrollar el carácter el carácter el carácter que necesitamos antes de que venga la ley dominical antes de que venga la marca de la bestia el nuevo orden mundial miren que más debe de ocurrir 220 evento de los últimos días los que han sido miembros de la familia de la misma familia son separados se coloca una señal sobre los justos dice Malaquías 3 17 miren lo mismo que estaba leyendo se coloca una señal sobre los justos y serán para mi especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve Malaquías 3 17 así que hermanos Malaquías 3 17 está hablando de lo mismo de Apocalipsis 7 3 está hablando de lo mismo de Joel 2 2 está hablando del tiempo del sellamiento está hablando de un pueblo que conoce el futuro un pueblo que se está preparando oh mis queridos hermanos que palabra que mensaje los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida en este sentido el uno será tomado wow su nombre estará en el libro de la vida mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios así que cuando hablamos de estar sellados y preparados el pueblo que conoce el futuro no vive el miedo no tiene temor conoce la visión espera la visión y sabe cuando el señor se está manifestando estará usted en el libro de la vida está usted y yo siendo sellados la última promesa que voy a leer para este día está en el libro de Isaías en ese tiempo terrible que viene el señor promete en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 1 y 2 hablando del mismo tiempo de crisis que viene del nuevo orden mundial de la ley dominical de ese periodo terrible todo lo que ocurrió en el pasado fue miniatura de lo que viene la edad media fue miniatura de lo que viene el periodo de Babilonia cuando quiso obligar a su pueblo al pueblo de Dios adorarle a la fuerza fue miniatura de lo que viene el goleán que enfrentó David fue miniatura de lo que tenemos que experimentar Daniel y los hebreos echados Daniel en el pozo de los leones y los tres hebreos echados en el horno de fuego es una miniatura profética de lo que viene para nosotros pero miren la promesa Isaías 43 versículo 1 y 2 y ahora dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel primero dice lo que hacemos no temas hoy día hermanos en este periodo de tiempo terrorífico de terrorismo de terror de miedo Dios nos da un mensaje contrario no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pasares esto es profecía cuando pasares por las aguas que son las pruebas que vienen yo seré contigo ¿por qué? porque nos ha elegido separado y sellado y por los ríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti claramente Dios ha prometido hermanos que no debemos temer que él nos va a ayudar que él nos va a sostener en ese momento crítico versículo 3 que dice porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti creemos en este salvador si él no nos puede salvar hoy del pecado si él no nos puede salvar hoy de la iniquidad ¿cómo podrá salvarnos mañana del tiempo de angustia de la crisis que viene del nuevo orden mundial de esas tinieblas oscuridad nube y sombra de esos cuatro vientos quién sino Cristo podrá hacerlo pero él debe de empezar en nuestra vida a hacer la diferencia eligiéndonos sellándonos capacitándonos desarrollándonos y haciendo de nosotros ese pueblo verdadero un pueblo grande y fuerte de Joel 22 hermanos el tiempo se me ha terminado así que les bendigo nos despedimos con una oración deseándoles bendiciones para el fin de semana que viene y éxitos en su vida espiritual gracias por comunicarse al 214 205 5904 214 205 5904 y nuestra página recuerde laverdadprofetica.com ahora puede escuchar nuestra programación 24 horas laverdadprofetica.listentomyradio.com o síganos en Facebook laverdadprofetica o Miguel Martín y allí usted mirará nuestros enlaces y escucharnos todos los días que el Señor me los bendiga ha sido un placer y nos despedimos con una oración querido Dios imploro Padre que nos sostengas nos guardes y nos enseñes a ser hoy el pueblo que tiene visión del futuro el pueblo que conoce el futuro que hoy podamos prepararnos ser elegidos por ti para tu honra y gloria para que mañana podamos triunfar bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús amén amén abéns 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 Gracias. 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 Gracias.